Sí, sí, pero ¿desde qué momento? Ahorita, 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 ahorita fue. Estamos en verano. Ahorita fue, yo acá estaba hablando de que con usted hay que andar como el reloj suizo. Porque si usted le dice en 6 y 20, 6 y 20 iniciamos. Pero ya está enganchado a ser ratón Miguelito. Un gusto saludarlo a los tiempos. Bueno, ya lo veo que está ya recuperado el problemita que teníamos, tenía usted la semana pasada. Pero bueno, eso ya es historia. Acá vamos a lo nuestro, porque hay mucha expectativa, mucha gente en la provincia de El Oro. Y los amigos de Guerreros Digitales que están retransmitiendo casualmente esta entrevista, Don Antonio Cañarte, que le manda a usted un abrazo fraterno para usted, economista Rafael Correa Delgado. Y entremos a materia, le decía. Conocerle el criterio suyo porque es importante analizarlo, escucharlo, verlo. La situación que estamos viviendo los ecuatorianos, estamos viviendo de todo. El fin de semana fue un golpe duro lo que vivió su ciudad, Guayaquil. Y bueno, ¿a dónde nos quejamos? Dice alguien. ¿Quién? ¿Quién nos pueden dar? Y lo que está viviendo esta situación en este país, nunca en la historia hemos tenido esto, pero sin embargo lo tenemos que vivir. Y lo que corre al mundo, por más que digamos que sí, que el turista viene a nuestro país, en otros países para ir al Ecuador con esto que pasó el fin de semana, ni Dios quiera. La situación se vuelve cada día peor en este país con el tema delincuencial, el tema de seguridad. No hay absolutamente ni un pronunciamiento por parte de los señores del gobierno sobre el tema de seguridad. A su criterio, por favor, lo escuchamos. Mire, don Carlos, yo podría tener lugares comunes de quejarnos, de escribir lo que está pasando, que es una tragedia. Pero vamos a ver los problemas de fondo, de fondo. Vivimos del 2007 al 2017, una época dorada, pero están todos los indicadores. Yo no me engaño a mí mismo, pero como académico tampoco doy razón a quien no la tiene. Fue una época histórica, tal vez la mejor en la historia del país. Vino Moreno a traicionarnos, a perseguirnos, muchos aplaudieron. Bueno, apoyaron esa tontería del transitorio, apoyaron a un tipo braste como Trujillo, consejero emperador. Se apoderaron del Estado. Se dijo en ese momento, sobre todo después de la crisis de octubre del 2019, que Moreno tenía que irse a la casa. Era un inepto completo. No nos hicieron caso. Vino la pandemia, decenas de miles de muertos por ineptitud del gobierno de Moreno. Y luego se dieron convencer para votar por Lazo. Una pequeña mayoría, pero mayoría al fin y al cabo. Pero, ¿qué esperaban de Lazo, por favor? ¿Qué cosa diferente? Un tipo que era capaz de cualquier cosa por ganar el poder. De darle vuelta a la vida en el panecillo en Quito. De decirle a los estudiantes que podían estudiar lo que les dé la gana cuando les dé la gana sin examen. Lo cual no es posible ni deseable. Porque si la universidad pública es gratuita, usted no puede gastar recursos que se requieren para medicina, para libros de los chicos en los colegios, en estudiantes de cosmetría, como yo encontré cuando llegué al poder. Que ofreció duplicar la producción petrolera, lo cual es técnicamente inviable, económicamente una locura. Ecológicamente sería un desastre. ¿Qué esperaban si votaban por un tipo así? Te vamos a las cuestiones de fondo, queridas ecuatorianas y ecuatorianas. Yo sé que lo que les digo no es políticamente correcto. Correcto. Pero no esperen de mí jamás demagogia. Esperen de mí el mensaje para salir de su desarrollo, para tener un buen vivir. Y este es uno de los problemas de base, fundamentales. Muchas veces somos viscerales y no cerebrales. En lugar de apoyar ese proceso histórico de 2007-2017, muchos porque te odio Correa o por la novelería hay que cambiar por cambiar, o hagámosle caso a Cuarrizate, a la Amazonas, votaron por lo peor. Apoyaron lo peor. Y hoy lloramos lágrimas de sangre. Lazo se lo eligió hace poco más de un año. Ya todo el mundo lo quiere votar. Pero votar con B labial. Para eso, mejor es votar adecuadamente con B dentilabial, con B pequeña, en las elecciones, que es nuestra arma para enfrentar estos poderes, para salir de su desarrollo. Entonces, compañeros, el mensaje, ¿cuál es aquí? Sí, el país es una tragedia. Tenemos que hacer algo al respecto. Yo creo que el lazo tiene que irse a la casa por mecanismos constitucionales antes de que nos mate a todos. Pero la solución de fondo es nunca más dejarnos engañar, defender por todos los medios la verdad, y sobre todo saber votar con B dentilabial, y escoger adecuadamente el camino, superar los odios, ser menos viscerales y ser más cerebrales. Te odio, Correa, pero contigo vivíamos bien. No había inseguridad. Íbamos camino al desarrollo. Mis hijos tenían empleo. Me cae mal, pero hay que votar por el bienestar del país. No, me cae mal, Correa, y así nos maten a todos. Estoy contra ti. Basta de eso. Nos destruye a todos. Destruye a la persona, destruye a la sociedad, destruye al país. ¿Por qué ese odio para Rafael Correa Delgado? No te entendí, perdón. ¿Por qué ese odio a Rafael Correa Delgado? Porque somos un problema para el sistema. Si fuéramos la izquierda decorativa, un Alberto Acosta, que se ha pasado la vida gritando lo suficientemente alto como para no pasar de moda y lo suficientemente bajo como para no cambiar nada, seríamos aplaudidos. Somos funcionales al sistema. Nosotros desafiamos al sistema. Fíjense en los contrastes. Nosotros tuvimos protesta por poner impuestos a la herencia. Entonces sacaron los impuestos a la herencia. Entonces ese es el desafío. Ese es el temor que tiene. Fuimos realmente un peligro para el status quo. Nuestras élites, nuestras oligarquías, fundamentan su bienestar en la verticalidad, en el dominio, en ser diferentes al resto. Tú les propones ser tres veces más prósperas, como lo fueron en 2007, 2017, pero iguales al resto. No, prefieren ser menos prósperas, pero verticales, que ellos dominen al resto. Entonces eso es lo que estuvo en peligro. Y son capaces de matar para defender esa situación, ese status quo. Esa piedra angular de su bienestar, que es la injusticia, la verticalidad, la desigualdad, dominar al resto, tener poder sobre el resto, que empieza además dando la peor educación a los más pobres, que es a lo que hemos regresado. Ahora, siempre se lo ha criticado por parte de la gente del gobierno y de otros partidos políticos dentro de la Asamblea Nacional. Hablar, hablar y criticarlo de frente, es decir, el gobierno corrupto de Rafael Correa Delgado. Llegaron hasta postularse como tales, y sin embargo, en este gobierno que tiene un año y meses, la corrupción a tutti frutti, vender puestos a 2, 3 millones de dólares, no lo dice Carlos Espinosa, lo dicen los diarios, la denuncia que hay contra personas que han estado muy cerca del presidente de la República. le mete la mano a otras instituciones, al superintendente de banco, no lo permitió operar el día de ayer, le cerraron las puertas, y así sucesivamente. Hay una denuncia que hizo una señora que es miembro del Consejo Nacional Electoral sobre la corrupción que está dentro del Consejo Nacional Electoral, y esto nos obliga a pensar nosotros los ecuatorianos qué va a pasar con los resultados que se den y quién nos va a cuidar nuestros votos, es la pregunta. Mira, don Carlos, no lo dice usted, no lo digo yo, se lo siente. Los padres de familia, ahora tienen que comprar cupo en los colegios, para ir al registro civil, ahora hay que pagar tramitadores, la corrupción campeona en todos lados, el sistema de justicia, es la máxima expresión de la corrupción. Entonces, no es que lo dice usted, no es que lo digo yo, se lo siente en el día a día, y ojalá aprendamos esto. Primero, un mensaje muy importante, muy importante ecuatoriano y ecuatoriano, la peor corrupción es usar el poder dado por el pueblo ecuatoriano, ese poder político, para negocios privados, para intereses grupales, y eso es lo que ha hecho, este sinvergüenza, perdónenme que llegó al poder, por ejemplo, y muchos aplauden eso, eliminó seguro Sucre, aseguró ahora el Estado, que había quebrado el sector privado, era de los Isaías, del Banco del Pacífico, creo que era, del grupo Banco del Pacífico, y lo recuperó el Estado. Reconte rentable, daba 15, 20 millones anuales, la eliminaron, y esa cartera de 300 millones de seguros, pasó al sector privado, con eso, nos robaron 15, 20 millones anuales, eso son, tres, seis escuelas del milenio, por año, y se lo pasaron al sector privado, a las aseguradoras, que financiaron la campaña del ASO, y ni nos damos cuenta de eso, ya quieren rifarse, el Banco del Pacífico, por eso el problema con el superintendente de banco, necesitan un superintendente de banco obsecuente, para rifarse, el Banco del Pacífico, esa es la peor corrupción, pero también existe la corrupción, como usted dice, la coima, ahora generalizado, y aprendamos, de la historia, doloroso aprendizaje, pero una cosa, es tener casos de corrupción, que es imposible, quizás en el gobierno, no tenerlo, hasta el Papa Francisco, encontró corrupción en el Vaticano, y otra cosa, es tener corrupción generalizada, institucionalizada, como la hemos vuelto a tener, como había antes de nuestro gobierno, y hablemos con cifras, por Dios, machaleños, orense, ecuatorianos, para no darnos engañar, no relatos, no es que, aquí hubo un caso de corrupción, entonces todos son corruptos, además, pues, ¿qué caso de corrupción? Ramiro González, Ramiro González fue dos veces prefecto pichincha, fue el candidato a vicepresidente con honros dos, y ya se olvidaron, Carlos Poli, Carlos Poli fue propuesto por el Congreso, fue secretario de Administración, cuando yo recién llegué al gobierno, fue secretario de Administración de Lucio Gutiérrez, o ya se olvidaron, y hacen de eso una generalización, y muchos creen en esa tontería, datos, no relatos, para que no nos vuelvan a engañar, aquí están los datos, revisen por favor, revisen, invito a cualquiera, a que desmienta estos datos, fuimos el país, que más, en los 2007 al 2017, la década ganada, en toda América Latina, el país que más redujo puestos, en el ranking de corrupción, de transparencia internacional, revisen, aquí está el ranking de corrupción, lo encontramos, Ecuador, ¿no?, llegó al puesto, en el 2007, estábamos al puesto 150, y solo bajamos, 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 y el último nos dio un poco, por los escándalos de Brecht, refinería, porque esto es percepción, pero miren, bajamos 30 puestos, y fuimos los que más bajamos, en toda América Latina, datos, no relatos, de transparencia internacional, revisen, pero aquí sí tenemos datos duros, este es Banco Mundial, seguramente correísta, este se hace encuestas, pregunta, ¿usted ha dado coimas?, resulta que en el 2006, 15.4% de las empresas, pagaron al menos una coima, 2010, 1.7%, y esto incluye todo el sector público, alcaldías, prefecturas, etc., 1.7%, ya en el 2007, todavía ha subido casi al 6%, datos, Banco Mundial, revisen, pueden entrar a la base de datos, es pública, ya no se deben engañar, y con esto de que 10 años de gobierno, y por supuesto puede haber un error judicial, por supuesto puede haber un funcionario corrupto, generalizaron, hicieron creer que esto era corrupción, persecución judicial, y ahora sí, dictadura, porque teníamos un presidente bien parado, ¿no?, defendiendo los intereses públicos, dictador, autoritario, porque no nos sometíamos a la, frente a la prensa, frente a la presión de los poderes de siempre, ¿no?, frente a poderes extranjeros, ahora sí estamos viendo lo que es dictadura, rodea la supervivencia de bancos de policía, mientras estallan barrios enteros en Guayaquil, ahora sí vemos lo que es la podredumbre en la justicia, ahora sí vemos lo que es la corrupción generalizada, ojalá aprendamos esta dura lección. Economista, muy buenos días, Luis Suárez le saluda, economista, la inseguridad que vive el país hoy es preocupante, la gente tiene que vivir encerrada en las casas, antes nunca ha habido la inseguridad que hoy se da en Ecuador, creo que nadie pensaba que inclusive las propias fuerzas armadas, la policía se iba atacada en sus propios cuarteles por organizaciones delictivas, ¿en qué momento hay ese quiebre de inseguridad?, ¿en qué momento se pierde el control del país?, ¿y si hay algún mecanismo de solución que pueda salvar de la inseguridad?, ¿o estamos condenados a vivir así?, gracias. Pero compañero, ¿qué pregunta?, ¿acaso no vivimos en seguridad durante los 10 años de la Revolución Ciudadana?, entonces lo que se requiere es un buen gobierno, hoy buscan cualquier pretexto, y cuando la gente pierde la calma, se presentan las peores insensateces, que es bicameralidad, que cambia la Constitución, pero si tenemos la misma Constitución, la misma intencionalidad que el 2007-2017, cuando convertimos al país en el segundo más seguro de América Latina, nuevamente revisen, tasa de homicidio, hoy nos acaban de presentar el ranking, estamos en el tercero más inseguro de América Latina, con la misma Constitución y la misma ley, el que quiera creer barbaridades, que nosotros pactamos con el narcotráfico, y cinco años después quedamos al gobierno, entonces que empieza la violencia, ya pues cree en elefantes rosados, ya cree en cualquier cosa, esa gente fanática ya no se puede hacer nada, pero para la gente sensata del país, con amor de patria, que nos quieran o no nos quieran, con amor de patria, con amor de verdad, sensata, es evidente que el problema es el gobierno, y cuando empezó el quiebre, con la persecución y la atracción de Moreno, por hacernos quedar mal, entre comillas, hablaron de estado obeso, destruyeron el Ministerio Cordero de Seguridad, lo han tenido que volver a crear, con el nombre de Secretaría de Seguridad, es lo mismo, pero al mando lo han puesto un inepto, Diego Ordóñez, ¿qué hacía el Ministerio Cordero de Seguridad? ¿Acaso seguridad es solo la policía con pistola? Seguridad e inteligencia, ECO 911, son fuerzas armadas, es cancillería, es controlada en la frontera, son comisiones binacionales, con la Combi Front, con Colombia, todo eso se desarticuló, porque eliminaron el Ministerio Cordero de Seguridad, para hacer quedar mal a Correa, luego el Ministerio del Interior, que se dedicaba solo a seguridad ciudadana, solo un ministerio de la policía, para organizar, controlar a la policía, lo destruyeron, la pusieron a Demarapabla, Romo, lo hicieron todo lo que es el ministerio, de la política, para reparto de hospitales, para comprar asambleístas, para pactar con gobiernos locales, y nadie se preocupó de seguridad ciudadana, Romo se preocupó solo de perseguir, y ahí vemos las consecuencias, luego el Ministerio de Justicia, lo eliminaron, el encargado de las cárceles, de la administración social, y hoy miren el caos, que son las cárceles, la inteligencia, dijeron que nosotros, llamaste una policía política, que perseguía a la gente, ¿dónde está? Por Dios, ¿qué crees que 10 años, de vicepresidente, de alto directivo, de la Revolución Ciudadana Moreno, por estúpido que sea, no se iba a dar cuenta, llamaste una policía política, destruyeron todo, y lo que hicieron es, convertir en inteligencia, ellos sí, en persecución política, pero la inteligencia servía, incluso para tener inteligencia, en las cárceles, y anticiparse, a lo que iban a hacer, los jefes de la mafia, que están encarcelados, y con eso, evitamos los incidentes, que hoy vemos día a día, entonces, todo desmantelaron, esto no es casualidad, el que crea, que somos tan inteligentes, que 10 años, pactamos con el narcotráfico, los terroristas, la mafia, para que 5 años después, crea el problema, ya crea eso, ya no se puede hacer nada, es una cuestión ya, de psiquiatra, ya no es cuestión, de explicación, para la gente sensata, es evidente, que el problema ha sido, el odio político, la destrucción, de la institucionalidad del Estado, el intentar hundir una época, y no le importó, hundir al país, la destrucción, de todo el sistema de seguridad, que tenía, incluyendo el ECO 911, el sistema más moderno, de toda América Latina, ahora ni siquiera funciona, en las cámaras. 6 de la mañana, con 36 minutos, economista, buenos días, Ariel Suárez, les saluda, se vienen unas elecciones, bastante preocupantes, bastante importantes, se vienen las seccionales, ¿usted cree que existen las garantías, para llevar a cabo, este proceso electoral, acá en Ecuador? ¿Qué garantías va a haber, pues si nos acaban de matar, un candidato a concejal, Gerardo Delgado, periodista, se imagina, si mi gobierno asesinaba, a un periodista, recuerdo la muerte, trágica, de Fausto Valdivieso, cuando ya estaba retirado, todavía no siguen culpando, ese asesinato, sin pruebo alguno, acá asesinan, a un periodista, en funciones, con un medio de comunicación, digital, nuestro candidato, a primera concejal, ya en Manta, y no pasa nada, nos mataron a Jaime Estacio, hace un par de meses, en Emeraldas, candidato también, a primera concejalía, por el Cantón San Lorenzo, ¿qué garantías va a haber, si no hay seguridad? No hay garantías para nadie, peor para los candidatos, y ya dentro, del, marco electoral, ¿qué garantías va a haber, con ese Consejo Nacional Electoral? Con esa prensa corrupta, que oculta todo, manipula todo, con una contraloría, que se presta a cualquier cosa, acuérdese, Celi, como nos quiso eliminar, en las últimas elecciones, y Río Frío, se presta a cualquier cosa, ahora con un lazo, a tal punto, que lo protegió, en el escándalo Pandora Pérez, por supuesto, que no hay ninguna garantía, por eso, machaleña, machaleño, orense, con más ganas, todito, lista cinco, contundentemente, para que no, nos puedan robar las elecciones. Y hablando, de las candidaturas, la semana pasada, el fin de semana, el juez, el juez, ¿Cuál es? Fue un éxito, la alianza, la alianza, la ceremonia de la alianza, acá en Machala, en las 5.77, el alcalde de la ciudad, don Darío Macas, y justo, con el candidato a la prefectura, don Carlos Víctor Zambrano, estuvieron, en la tarima, el abrazo, la felicidad de mucha gente, que llegó casualmente, con la nueva vestimenta, la blanquita, con la insignia de la 5, y esto, como que, demostró, una alianza muy fuerte, pero también les dieron, un dolor de cabeza a algunos, porque no la querían, esta alianza, y sin embargo, se dio, y cada día, se va poniéndose más fuerte, revolución ciudadana, no solamente, acá en el oro, sino a nivel nacional, economista. Mire, gracias a Dios, Carlos, después de 5 años de difamación, de discurso único, a mí, tengo 50 juicios penales, condenado por un flujo psíquico, me quitaron mis derechos, políticos, sacaron la sentencia, ahora antes que me inscribiera, como candidato, y así le regalaron la presidencia, a Lazo, me eliminaron, destruyeron la fundación que tenía, acusándonos de que no había, estaba financiando Venezuela, hasta la cuenta Facebook, me quitaron, me han quitado mis derechos políticos, me han embargado mis cuentas, soy el presidente que más ha ganado elecciones, y el único que le han quitado, la pensión vitalicia, vinieron acá, a fastidiarme, a grupos de periodistas, a firmar mi casa, a inventarse historia, a denunciarme el lavado de activos, a todos los días, tratar de crearme incidentes, en mi vida cotidiana, a fastidiar a mi familia, o sea, no ha habido persecución así, en la historia contemporánea del país, y eso, que yo me siento afortunado, porque hay gente inocente, patriota, como Jorge Glad, que lleva a tener cinco años preso, y pese a eso, somos de lejos, la principal fuerza política de Ecuador, y gracias a Dios, el pueblo ecuatoriano, soy pero de lejos, el dirigente político, con mayor apoyo popular, y eso no es lo importante, yo mañana les doy todo ese apoyo popular, con tal de sacar a mi país de la miseria, lo importante, esa popularidad, utilizarla, como instrumento de desarrollo, instrumento de buen vivir, instrumento para servir, a nuestra ciudadanía, entonces, gracias a Dios, el apoyo es inmenso, pero por favor compañeros, no podemos caer en el error de 2021, en los errores recurrentes, estos últimos años, por influencia de la prensa, manipulación, por temores, por viscerales, por odios, por antipatía, votemos, con el corazón, y con las neuronas, votemos por, quien lo hizo, bien durante 10 años, por el cambio histórico, que es innegable, que votemos todos, lista 5, no basta ese gran cariño, no basta ese apoyo popular, tiene que traducirse en votos, para recuperar la patria, nuestras armas, la batalla, en el siglo XXI, esas armas son, en esa batalla, los votos, votemos adecuadamente, recuperemos el país. Esta alianza, que se dio, acá en la provincia del Oro, es a nivel de toda, la provincia del Oro, 577, es el movimiento plan, que lo lidera, el economista, Darío Macas, que va a la reelección, a la alcaldía, de la ciudad, de Machala, se permitió, esta alianza, acá en la provincia del Oro, que vieron ustedes, para hacer esta alianza, acá en la provincia del Oro, economista? Mire, yo al señor Darío Macas, creo que trabajó con mi gobierno, tal vez me lo encontré, un par de veces, me parece que era constructor, sinceramente no recuerdo, ha hablado dos veces, sí, constructor fue con usted, pero básicamente fue, y pregúntele, pregúntele, si no se concursaba, pregúntele si antes de nuestro, gobierno, siendo pequeño constructor, tuvo oportunidad de trabajar, con el Estado, exigente, eso también duele muchas veces, el silencio y lo bueno, y son cómplices de los malos, ahora hay corrupción, ahora todo se ha de, con nosotros había transparencia, concursos, y crearon una leyenda negra, cinco años han buscado, dice que los recursos mal habidos, y encuentran las platas de ellos, escondidas en países oficiales, y a nosotros no nos encuentran, nos encontrarán 20 centavos, porque los corruptos siempre fueron ellos, pero no hay que hablar con un poco, de indignación, pero, si molesta, primero que se meta con nuestro honor, segundo, cinco años de mentiras, y todavía hay gente que cree, esa barbaridad, bueno, en todo caso, Darío Macas, no lo conozco personalmente, o no recuerdo, cuando nos encontramos, esto fue una alianza, construida esencialmente, por parte, de nuestra directiva provincial, bueno, el dirigente histórico, nuestro dirigente actual es Silva, Diego Silva, el dirigente histórico es, Carlos Víctor Zambrano, actual candidato a prefecto, y obviamente, son compañeros, que tienen nuestro total respaldo, esto es a nivel de provincia del oro, esta alianza, ¿ah? Sí, el movimiento 77, tengo que entender, que a nivel provincial, y es momento de la unidad, es momento de servir a Machada, servir al oro, entonces, no podemos contentar a todo el mundo, siempre que se signan candidatos, hay gente inconforme, por cualquier motivo, no podemos contentar a todo el mundo, pero una vez tomar la decisión, todos debemos unir el hombro, para triunfar, y como le decía, recuperar Machada, recuperar el oro, recuperar la patria. ¿Por primera vez, se va a tener un alcalde, o un perfecto, en Guayaquil, o Guayas? Bueno, la competencia es dura, no podemos negarlo, pero tenemos muy buenas posibilidades, muy buenas, nosotros somos, de lejos, la principal fuerza política, en el país, y en Guayas, ¿no? Sin embargo, usted sabe que en Guayas, 30 años, estaba el Partido Social Cristiano, en Guayaquil, Guayaquil será 60, 70% de la provincia del Guayas, y tienen medios de comunicación, poder económico, hasta la iglesia, yo me acuerdo que como señora rey, poco menos, y era presidente vitalizo del Partido Social Cristiano, entonces, es muy duro luchar contra eso, pero tenemos muy buenas perspectivas de victoria. ¿Estas elecciones que se vienen para el próximo año, van a demostrar ser la fuerza política, la revolución ciudadana? Bueno, ya lo hemos demostrado, 2021, ganamos de lejos el principal bloque, en la asamblea, y como cambiaron el sistema, la asignación de escaños, haciéndole daño al país, porque eso dispersa a los escaños, y hace ingobernable el país, y hoy sufren las consecuencias, los propios que promovieron eso como lazo, y tiene que andar comprando asambleitas independientes, para tener el voto, y se cae en corrupción, se desintegra la república, en todo caso, si no hubiera sido por el cambio, en el sistema de votación, el sistema de asignación de escaños, perdón, tendríamos mayoría, nosotros solos, en la asamblea, entonces, ya lo demostramos, 2021, perdimos la elección presidencial, contra todos, y contra todos, ni siquiera teníamos partido político, con tres o cuatro puntos, en el 2019, con partido prestado, ganamos dos de las tres principales, provincias del país, y en las más pobladas, guayas, quedamos segundos, entonces, gracias a Dios, ya lo hemos demostrado eso, ojalá, esta vez se ratifique, esa presencia nacional, y esa prevalencia, de la revolución ciudadana, no por nosotros, la leyenda negra, que nos quieren correr, es que corren hambriento el poder, no me interesa el poder, donde está tu tesoro, está tu corazón, dice el Evangelio, mi tesoro, no está con el poder, no está con el dinero, no está con la riqueza, está con servir a mi gente, a mi pueblo, el proyecto vital, como economista, como académico, incluso, es ver mi país, fuera de su desarrollo, mi ilusión era, si seguía buena senda, que seguimos del 2007 al 2017, que Ecuador fuera el primer país, latinoamericano, en superar su desarrollo, la vida ya no me va a dar para esto, pero al menos hay que retomar esa senda, nuestro objetivo, no es el poder por el poder, pero que nadie se engaña, sin poder, no pueden cambiar las cosas, puede ser caridad, benevolencia, siempre habrá espacio para eso, pero no cambiará, las terribles estructuras socioeconómicas, que han marginado, a grandes espacios de la población, a grandes regiones, como Machal del Oro, de los beneficios del progreso, para cambiar, esa injusta realidad, se requiere el poder político, el poder es un instrumento, un instrumento de servicio, que nadie se engaña, no es que buscamos el poder como fin, sino como instrumento, para el buen vivir. Bueno, Rafael Correa, el próximo año, estará viendo desde lejos, nomás, las campañas electorales, que se hagan en el Ecuador, y que gana de estar en los recorridos, el hombre que le gusta vivir estas fiestas, en este país, no lo va a poder realizar, solamente lo va a estar viendo, nomás desde lejos, sin embargo, estará impulsando con ese mensaje, a su gente, y especialmente a los seguidores, del movimiento Revolución Ciudadana. Carlos, pues usted le dice como que sin nada, con todo respeto, ¿por qué no puedo regresar a mi país? Porque no lo van a dejar todavía, pues señor. Entonces, digamos eso, pero no naturalicemos, la persecución política, las monstruosidades que se han hecho, para muchos, con todo respeto, radiodifusores, periodistas, para la gran mayoría de políticos, es así el juego político, son sabidos, esta vez agarraron a Correa, bien hechito, somos sabidos, y somos tan sabidos, que llevamos 200 años en su desarrollo, no relacionamos causa con efecto, no entendemos, que estos son los verdaderos problemas, la cultura de la trampa, la persecución política, el tratar de sobresalir, no siendo mejor que el adversario político, sino hundiendo al adversario político, jugando con el honor de las personas, prostituyendo la justicia, son cosas escandalosas, son los verdaderos motivos de su desarrollo, hoy podemos hablar de la seguridad, podemos hablar de la educación, podemos hablar de la obra pública, dar algunas soluciones, pero mientras sigan estos comportamientos, seguiremos en su desarrollo, Carlos, esto es lo verdaderamente esencial, hay que escandalizarse, no podemos aceptar como natural, la brutal persecución política, la prostitución de la justicia, las mentiras, para tratar de destruir un proyecto político, y dirigentes políticos, que cambiaron la historia del país. Yo no estoy diciendo de que no va a llegar, el problema es de que, con todas las marañas que se ven, y todo lo que se siente, va a ser difícil, ¿ya? Porque, lo decimos como que si no pasa nada. Acá decimos una cosa, acá hacemos una crítica, usted me conoce muy bien, que yo soy de frente para criticarlo, ¿sí? Y yo recuerdo una vez, en el 911, cuando hice una pregunta, usted me dijo, Carlos Espinosa, otra vez me vas a tomar la lección, yo le dije, sí señor, tranquilo, ¿cuántas veces hemos estado frente a frente, hablando sobre algunos temas, a nivel nacional, y a nivel de provincia del oro? Porque somos frontales, y por ser frontales, también nos están persiguiendo, ahora buscan la mínima cosa, para ver si nos callamos, pero yo como soy legal, todo cumplo, no me pueden callar, tranquilamente, y por eso que yo, cuando me dicen alguna cosa, yo le digo, don Guillermo, ya me mintió otra vez, y se ponen ahora molestos, como picaporte, pero ¿qué puedo hacer, si es mi manera de hacer, mi trabajo informativo, guste o no le guste, yo soy Carlos Espinosa, 22 años, aquí, en este micrófono, sentadito, y bueno, aquí estamos, aquí estamos, ojalá, tengamos la oportunidad, de sentarlo aquí, como en el 2006, lo sentamos, y conversamos mucho tiempo, ojalá tengamos la oportunidad, Dios nos dé, esta oportunidad a la vida, para tenerlo acá nuevamente, economista. está tomando más tiempo, para explicarse, que yo, en responder su pregunta, don Carlos, y con todo afecto, le digo, o sea, si banalizan las cosas, Correa no puede regresar, un expresidente, está condenado, por influjo psíquico, y no pasa nada, por un instante, imagínese, si esto pasaba, en el mundial, si se condenaba, un expresidente, por influjo psíquico, ¿saben la ridiculez, que es eso a nivel mundial? Pero en Ecuador, continúa esa ridiculez, y ya no nos escandalizamos, si estamos banalizando, las cosas, no perdamos, la capacidad de asombro, porque ahí están, los verdaderos problemas, el resto es consecuencia, de estas causas últimas, la falta de respeto, por la ley, la cultura, la trampa, la falta de amor, por la verdad. A las 6 de la mañana, y 50 minutos, me quedan unos minutos, porque ya, nos están haciendo señas, por acá, mire, las radios, que tenemos nosotros, damos esta oportunidad, no me quites el cuadro, darle la oportunidad, a los jóvenes, aquí al lado, tengo una niña, guayaquileña, está haciendo su pasantía, justo aquí, en Radio Gaviota, ve, guayaquileña, bonita, a los mitacurí, sagancia de los frutales, granito de ajonjolí, cita de canela, rancor de coco al rey, pelo de noche, sin lunas, mirada oscura, dañil, no me mires de este modo, porque me voy a morir, ella es María José Rodríguez, está haciendo pasantía, aquí en Radio Gaviota, le cansa muy bien, la canción a María José, le cansa muy bien, al tipo guayaquileña, de mujer guayaquileña, ella es el, ese tipo exactamente, una joven, de los negros, así como usted, también, en su administración, postó por los jóvenes, sí, y acá también, como medio de comunicación, damos oportunidad a los jóvenes, y aquí le tenemos a María José, salúdelo a, a don Rafael Correa, que estaba entusiasmada, viendo la pantalla gigante, dele. Buenos días, señores, presidente, como joven, quisiera preguntarle, ¿cómo observa que Guillermo Lazo, quitó el examen de la CineCid? ¿Qué edad tiene María José? 18 años, 18 nietos, recién mayor de edad, mira, ese otro problema de su desarrollo, no hay peor esclavo, que el que aplaude, de sus propias cadenas, aplaudimos estas concesiones, logros, la CineCid le llamó logro, del paro nacional, cuando es la mejor manera, de esclavizar, dando la peor educación, a la gran mayoría, así estas élites, no seguirán dominando, eliminaron las escuelas del milenio, y abrieron las escuelas comunitarias, y la CineCid volvió a aplaudir, ahora elimina el examen de ingreso, haciendo creer a los jóvenes, que el problema era el examen de ingreso, es decir, si hay dos mil aplicaciones, para un cupo de doscientos, en medicina, en la Universidad Estatal de Guayaquil, el examen de ingreso es el problema, o sea, elimina el examen de ingreso, y los dos mil podrán entrar, no podrán entrar, lo que van a hacer, es rifarse los cupos, como se hacía antes, pagar por el cupo, ir a hacer cola a las dos de la mañana, pero así nos engaña, y muchos compraron, ese engaño, y muchos, más aún, estaban enojados, con lo que tratamos de remediar, esos engaños, y realmente, y conocemos de universidad, darle una universidad calidad, que es la forma, de superar su desarrollo, la forma, de vencer el círculo, perpetuo de la pobreza, cuando son las primeras generaciones, de pobres, que llegan a la universidad, entonces, me parece, una terrible irresponsabilidad, me parece, un gran engaño, a la juventud, que están destruyendo, la universidad, pública ecuatoriana, porque no les interesa, ellos van a estudiar en universidades privadas, van a estudiar en extranjero, y, el daño que están haciendo, a la educación superior, es inmenso, porque volveremos al pasado, donde nunca ha existido, examen de ingresos, jóvenes, escúchenme, dicen, pero nunca ha existido libre ingreso, libre ingreso, nunca ha existido, para empezar, revise, la universidad pública, era pagada, y se pagaba, 600, 800 dólares por semestre, que pobre podía estudiar, ¿no? Pero suponiendo, que no se hubiese pagado, como te digo, el problema son los cupos, si hay 2.000 aplicantes, para 200 cupos, como sucede en toda parte del mundo, ¿cómo distribuye los cupos? La manera más honesta, más transparente, más meritocrática, es un examen de ingreso, ahora volvemos al pasado, para la rifa, el compadrago, la argolla, la corrupción, hasta favores sexuales, se pedían, por dar los cupos, esa fue la corruptela, que nosotros encontramos, en el sistema universitario, y muchos jóvenes aplauden, aplauden sus propias cadenas, queridos jóvenes, a ver claro, sentirón, y obrar recio, ya no se dejen engañar. Oiga, economista, le voy a dar una noticia, para que se desayune bonito, por allá, porque, usted está desayunando, don Carlos, allá, acá ya estamos almorzando, a ver, a ver, oiga, no sé cuál será, don Carlos, porque yo soy Carlos, que, ya tan viejito estoy, para que me diga don, sí, él respeta los años, don Carlos, por acá está doña Rocío, por acá está doña Rocío, lo decía don Rafa, que se va a desayunar, bonito, porque el señor superintendencia, el superintendente de banco, no pudo trabajar, lo tienen rodeado con policías, le quitaron todo al hombre, y por último, ayer, escuché, a uno de los, asambleístas, de la bancada, gobiernista, que dijo, que todos los, que nombraron, al superintendente, estarán fuera, de sus curules, porque así, se determina la ley, no sé cuál será, la ley que tienen ahora, para mandar afuera, a todos los que dieron, la posición, el voto, para nombrar, al superintendente de banco, este gobierno, por donde quiere, le quiere meter la mano, como los buenos muchachos, por donde quiera, y no se sabe, a la final, en qué vamos a quedar, le digo algo, aquí hubo, un asambleísta, ahora está como, segundo vicepresidente, de la asamblea nacional, denunció, que 9 mil millones, de dólares, en vez de estar, en el banco central, del Ecuador, están fuera del país, en bancos suizos, haciendo que, es la pregunta, no sé si tal vez, usted tenga conocimiento, al respecto, esto que lo tengo, eso no es anormal, o sea, es la reserva monetaria, que se invierte afuera, lo anormal, es la cantidad, son nueve puntos del PIB, entonces, ¿por qué hacen eso? porque eso garantiza, pago de deuda, eso revaloriza los bonos, que los tienen ellos mismos, y se llenan sus bolsillos, cuando esa plata, sería tan necesaria, para reactivar la economía, se requiere la tercera parte, de lo que tienen, invertido en Suiza, no solo estamos financiando, al extranjero, estamos perdiendo, mucho dinero, porque por un lado, nos endeudamos, al 6, 7%, y por otro lado, tenemos 9 mil millones, en Suiza, ganando cerca, de 0% de interés, pero hay muchos que aplauden eso, le llaman, logro, le llaman prudencia, no es prudencia, es elección de política económica, en función de diferentes objetivos, nosotros actuamos, en función de las carreteras, la seguridad, la reactivación de la economía, el bienestar del pueblo ecuatoriano, ellos actúan en función, de garantizar, el pago de deuda externa, porque son ellos mismos, los que tienen, los bonos de deuda, si no revisan el 99, como banco voy aquí, tenía bonos de deuda externa, ahora, la segunda parte de su pregunta, se me escapó usted, antes de preguntar, sobre la reserva, comentó otras cosas, que fue lo que comentó, don Carlos, se acuerda, la segunda pregunta, antes de hacerme la pregunta, de la reserva, preguntó alguna otra cosa, y lo olvidé, bueno, no importa, se pasó, ya retomaremos, el tema, tú le planteaste, el asunto del gobierno, que no estaba invirtiendo, en la obra social, a la obra social, eso ya, prácticamente, ya, pero no era eso, no era eso, lo que me estaba preguntando, lo que estaba comentando, don Carlos, antes de llegar a la reserva, me cambió el tema, pero bueno, no distraigamos más la audiencia, sigamos adelante, y retomaremos, el tema, bueno, la situación, que vivimos nosotros, acá, es de la, yo le pregunté, acerca, de lo, del, superintendente, de bancos, y que se habla, ahora, de los asambleístas, que lo nombraron, se van a la casa, esto es muy importante, el dictador era yo, verdad, porque, porque no me sometí, ante nadie, decían que era autoritario, había liderazgo firme, en función del, bien común, se requiere, liderazgo firme, en un país como Ecuador, pero era el dictador, rompí un periódico, el sábado, en uso de mi libertad de expresión, yo era el dictador, dictador, es lo que estamos viendo, nombra, posesiona, la asamblea nacional, un superintendente de bancos, propuesto por el propio Lazo, está cumplido todos los procedimientos, rodean, la superintendencia, con policía, para evitar, que asuma el cargo, mientras que a pocas cuadras, al menos en Guayaquil, en la sucursal de la superintendencia, también rodeada por la policía, explota un barrio entero, ¿cómo no va a indignarse la gente? Pero eso no es nada, lo mismo hicieron, con el consejo de participación ciudadana, pero hace 10 días, Carlos, tenemos una boleta constitucional, de libertad para Oreglas, y los mantienen presos, Oreglas, es un secuestrado, está secuestrado, Oreglas, no hay institucionalidad, no hay garantía, no hay derecho humano, no hay nada en Ecuador, y no pasa nada, porque es a favor del Lazo, de la banca, de los medios de comunicación, del poder que siempre no dominaba, a rebelarse el pueblo ecuatoriano, esto es más que causal, de destitución de Lazo, más que causal, de juicio político, más que causal, de revocatoria, este tipo ya perdió, el equilibrio mental, tiene que irse a su casa, por el bien del país, en forma democrática, con anticipación de elecciones, revocatoria del mandato, ahora quiere hacer una consulta popular, no permitamos, esas distracciones, la primera pregunta, debe ser, que si se aprueba, o reprueba, que continúe en el cargo, de presidente, el resto es burla, tiene que irse a la casa, o nos aniquilará, a todos, este tipo hace rato, perdió todo límite, y todo escrúpulo, es algo, no sé, su géneris, a mí me pasaron, una invitación, para que dé, a conocer, lo que va a haber, hoy o mañana, reuniones, de países, para hablar, sobre el tema, anticorrupción, y quiénes son, los que están al frente, son las personas, que están, en el gobierno, del señor, Guillermo Lazo, yo digo, pero para qué, estas reuniones internacionales, si lo primero, lo primero, tenemos que solucionar, y analizar, y ver, lo que está pasando, con este gobierno, que se lo dice, anticorrupción, yo no sé, lo quieren tapar, de esa manera, a nivel mundial, no sé, no sé si usted, tiene conocimiento, al respecto, a lo que va a pasar, en la capital, de la república, bueno, que son tan ladrones, que nos robaron, hasta el discurso, anticorrupción, pero no es nada nuevo, qué corrupto, le va a decir, que es corrupto, o al contrario, el corrupto, que reconoce su corrupción, ya empieza a ser, algo honesto, entonces, tiene una contradicción, todo corrupto, le va a decir, que está luchando, contra la corrupción, por eso es tan difícil, discernir, porque todos decimos, que luchamos, contra la corrupción, quién es corrupto, y quién es honesto, pero, remitámonos a la prueba, cinco años, escarbando, hasta empresas contrataron, para ver si nos encontraban, 20 centavos malavidas, y mientras más, buscan la plata, que encuentran escondida, es la de ellos, es tan evidente, como aquello, pero ese, discurso anticorrupción, es lo que se utiliza, hace ya algunos años, no solo en Ecuador, en toda América Latina, respaldado, por Estados Unidos, por la, National Endowment for Democracy, el brazo financiero, de, la CIA, para perseguir, a los gobiernos progresistas, y arman sus comisiones, anticorrupción, y recuerde, quién estaba en esa comisión, anticorrupción, estaba un, Trujillo, viejo deshonesto, que se prestó, para destruir al país, estaba un Fernando Aspiazo, odiador, que aplaude, la persecución política, un tipo que en paz descanse, como se llama este, ya te me olvidé, era un economista, ya te me olvidé, que, que Rodríguez, ¿no?, un politiquero, han utilizado el discurso anticorrupción, como instrumento de persecución política, para pura politiquería, los corruptos siempre fueron ellos, ustedes jóvenes, qué difícil va a ser discernir, porque todo el mundo les habla, de lucha contra la corrupción, pero no es tan difícil, vean el estilo de vida, vengan, visítenme acá, vean cómo vivo yo, en casa alquilada, no tengo ni carro propio, vean cómo vive Lazo, y su plata afuera, evadiendo impuestos, y los corruptos, dicen que somos nosotros, los corruptos siempre fueron ellos, entonces vean pruebas, hechos, no palabrería, porque los corruptos, nos han robado, hasta el discurso anticorrupción, bien, voy a cumplir, con el espacio, que nos dieron por acá, para tener, la entrevista con usted, le voy a poner algo, para que mire, lo que pasó acá, en la ciudad de Machala, ahí está, vean, ahí está, ahí está, ahí lo conoció, ya lo vio, al alcalde de la ciudad de Machala, ahí está, don Darío Macas, y don Carlos Zambrano Landín, el leal suyo, de toda la vida, política, ahí está, ese es el grupo humano, que estuvo, el día, de la alianza, 5, 70, y 7, a nivel de provincia del oro, así se bebió esa fiesta, recordando, hace muchos años atrás, cuando, estaba Rafael Correa Delgado, recorriendo la provincia del oro, acá se la vivió de esa manera, así que, le tenía, ese espacio pequeñito, para considerarlo a usted, con esa alianza, que comenzaron, a tener dolor de cabeza, algunos, por acá, 5, 70, y 7, así que, quiero escuchar sus comentarios, y ya nos estamos despidiendo, con esta entrevista, con el amigo, Rafael Correa Delgado, me alegro, si pasaron bonitos, en la aceptación de candidatura, los juegos, esto es tan, bien atractivo, pero eso no hace ganar elecciones, que nadie se confía un segundo, trabajemos como si no tuviéramos, ni un solo voto, ese siempre ha sido, nuestro principio, a quemar suelas de zapatos, a ir de casa en casa, de calle en calle, de barrio en barrio, diciendo, es momento, de recuperar la patria, todo, todito, lista 5, ya lo hicimos una vez, usted ha hablado de la inseguridad, este año probablemente, va a ser el año más inseguro, más violento, de la historia del país, pero recién se rompe ese récord, el año anterior, vivimos mucha violencia, pero era igual, el índice de violencia, que antes en mi gobierno, lo que pasa es que lo olvidamos, entonces, ya lo hicimos una vez, recuperamos un país desangrado, destrozado por la violencia, por la migración, por la falta de oportunidades, por la mala educación, por la falta de carreteras, estos tipos nos robaron, por la traición de Moreno, ese logro, han destruido mucho, pero no han destruido la esperanza, a recuperar esa patria, y lo volveremos a hacer, pondremos a Machal, el oro, a Ecuador, nuevamente, en la escena del progreso, prosperidad, con dignidad, con justicia, para superar, en forma definitiva, su desarrollo, para lograr, en forma definitiva, nuestra segunda independencia. A quemar bastante suela, decía usted, y yo recuerdo, que se quemaba la suela, y se alimentaba en la tarrinita, ¿no? Sí se recuerda, ¿no? La cosa más divertida, cuando uno comía en todas las huacas, y en los comedores populares, a mí me encanta todo eso, eso es lo que ve la gente, o sea, yo no tengo que fingir, usted ve a un, que hasta pronto, en un lazo, la otra vez salió, en un patio de comida, comiéndose un pollo frito Kentucky, cada vez que se le da una, entonces, y cuando trata de, de aparecer como popular, se lo ve, que no le da, porque, que le da asco, las cosas populares, en cambio, uno no tiene que fingir, toda mi vida, yo he comido en unos mercados, me ha encantado la comida popular, el arroz, minestra carne asada, y una huaca ahí, en una esquina, o la fritarita, el hornado, el ceviche, o sea, no tenemos que fingir, y eso lo nota la gente, la gente aprecia la autenticidad, y sabe, que nosotros somos auténticos, oiga, si se recuerda, cuando estaba de presidente, bajaba del edificio, a la presidencia, y a un ladito, iba a comer usted, en un restaurante, si se acuerda, no? En la parte de atrás, había una guatita, super buena, si se acuerda, no? Ah, por supuesto, pero también en Machala, pues Puerto Bolívar es una de ellas, claro, en los ceviches, en los mejores ceviches del mundo, espectacular, y cuando, y todo eso, una maravilla, y cuando se venía acá a la radio, no se come riquísimo, cuando se venía acá a la radio, el boloncito, y la tacita de café, que es traición acá, pues cuando estábamos en el oro, siempre era un cevichito a mediodía, y que ceviche, riquísimo, don Rafael, sabe lo que nunca pude hacer, ahí me avergüenza, me da pena, no pude, no hago oportunidad, no conozco, el archipiélago de Jambelí, nunca visité Jambelí, terrible, un abrazo a todos los compañeros, de por allá, muy pronto, muy pronto lo va a conocer, muy pronto lo va a conocer, muy pronto pueda conocer Jambelí, y con la transformación, que le va a dar, este, don Carlos Víctor, acordarás, sí, ojalá, a usted, el agradecimiento, un abrazo, cualquier momento, estaremos nuevamente, en este enlace, para tener a la gente informada, y que la gente, conozca, en qué condiciones, está Rafael Correa Delgado, hay tela, para cortar, y peola, para elevar cometa, así que, tranquilo, que el equipo gana. María José, ¿qué estás estudiando? ¿Qué vas a estudiar? Perdóname que acabes, preguntándole a los jóvenes. Periodismo. José, ¿qué vas a estudiar? Estoy estudiando periodismo. Ah, qué maravilla, ¿en qué universidad? En la Universidad Casa Grande, en Guayaquil. Te felicito, tú sabes que mi segunda hija es periodista, nos dicen que yo odio a los periodistas, y mi segunda hija es periodista, no, no odio, pero sí es de todo el mal periodismo, y todos debemos rechazar ese mal periodismo, ¿cómo rechazar a los malos políticos? Pero saber discernir, que hay buenos políticos, y también hay buenos periodistas, y no solo eso, que los buenos políticos, y los buenos periodistas, son fundamentales para la democracia, para el buen vivir, para el desarrollo. Así que felicitaciones, a ser una buena periodista, que necesitamos de urgencia, en nuestra pandemia. Aquí estamos aprendiendo, porque sabemos que el periodismo es el reflejo de la sociedad, y queremos una sociedad más justa. Y el Estado también es el reflejo de la sociedad, mi querida María José. Y recuerden, se inventan teorías folclóricas, que el periodismo está para criticar el poder, o sea, si es un buen poder hay que criticarlo, está bien, criticarlo para mejorar, pero lo critican para aniquilarlo, y ellos mismos son un poder. Para mí, el periodismo está como guardián de la verdad. Si nos roban la verdad, nos quedamos sin democracia, nos quedamos sin desarrollo, porque cómo tomamos las adecuadas decisiones, de acción colectiva. Así que hacer los guardianes de la verdad, mi querida María José, es un bien fundamental para toda la sociedad. Antes de despedirme definitivamente con usted, don Rafael, le mandan el saludo al señor alcalde de la ciudad, don Darío Maca, dice, don Carlos, permítame dele el saludo al líder máximo, el economista Rafael Correa Delgado. Así que el saludo. Un abrazo al alcalde Maca, pero por favor, Carlos, entrevista, cuando fue constructor del Estado, primero, si antes nuestro gobierno podía trabajar en obras del Estado. Sí, sí lo conozco yo, sí lo conozco. esos contratos, si no fue en forma absolutamente transparente. Pero si duelen el alma, frente a toda esta difamación que hemos sufrido estos años, toda la gente que sabe que con nosotros hubo absoluta transparencia, hubo oportunidades, ¿cómo guardó silencio? Sí tienen que hablar un poco más esos empresarios que accedieron a los contratos del Estado en forma absolutamente libre. Por supuesto, siempre puede haber un corrupto, pero es la excepción, no la regla. Y le hicieron pasar como la regla. Bien, 7 y 10, me he robado 10 minutos por ahí, el agradecimiento. Un abrazo a la distancia. Gracias, Carlos. Un abrazo a toda Machala, a todo el oro y a toda la patria. Hasta muy pronto. 7 de la mañana, 10 minutos, la entrevista con...